Dos pizarras digitales y 12 pantallas táctiles ha sido el material donado por los Rotary Club de Ceuta, Tánger y Gibraltar. Esta mañana, con la presencia de sus representantes en la sede de la Asociación de Autismo, han puesto en valor esta donación, destinada a que esta entidad cuente con más y mejores medios. Desde hace un año vimos que la Asociación contaba con unas instalaciones nuevas, buenas, tanto de material como de mobiliario, pero a nivel tecnológico estábamos un poco faltos de material, entonces le presentamos un proyecto de pantallas digitales para todos los gabinetes para que pudieran trabajar nuestros asociados con ellos, ya que son fundamentales para su trabajo diario y tuvieron a bien, tras varias reuniones con Rotary del campo de Gibraltar y de Marruecos, de este año pasado el proyecto al que donaban era para la Asociación de Autismo. Esto es algo que se ha hecho con la participación de los tres clubes del Rotary, de Tánger, de Ceuta y de Gibraltar. Cada año cada club tiene un proyecto y participan cada club por año. Este año ha sido la participación de Ceuta con este magnífico proyecto que estamos viendo aquí hoy y el año que viene ya será la participación de Tánger, el año pasado fue de Gibraltar. La verdad es que estamos muy impresionados con lo que estamos viendo, de algo que estamos pensando incluso de poderlo copiar para Gibraltar. Sé que Tánger tiene en mente de hacer algo por el estilo y la verdad es que viendo lo que han hecho ustedes aquí es para felicitarles. Gracias. 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 Gracias.